¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! La estación de bomberos Un lindo día los Kiddy Cats jugaban con su camión de bomberos de juguete y sus cascos de bomberos. Mira papá, su camión de bomberos es como el que tú conduces al trabajo todos los días. El papá de Dardo es bombero y conduce un camión de bomberos de verdad. Debe ser súper genial poder conducir un camión de bomberos y hacer sonar la sirena mientras todos te dejan pasar. ¡Sí! ¡Y también usar esos lindos cascos! ¡Y pasar los días haciendo todo tipo de cosas útiles y heroicas! Si quieren, ¿puedo hacer arreglos para que todos vayan a visitar la estación de bomberos alguna vez? ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Finalmente llegó el día del gran viaje a la estación de bomberos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, guau! ¡Este camión de bomberos es exactamente igual al nuestro! ¡Excepto que es enorme! ¡Debe ser increíble conducirlo! Bueno, para ser honesto, Cookie, los bomberos tienen un trabajo muy difícil que requiere de mucho esfuerzo. Nuestro operador mira el mapa de la ciudad. ¡Buenos días! ¿Cómo están, pequeños? Si alguien activa una alarma de incendio, el mapa se iluminará, diciéndonos dónde es el incendio. ¡Oh, es una pena que no haya alarmas en el mapa! ¡Me encantaría poder apagar un incendio! Un incendio nunca es bueno. Lo mejor sería que ninguna de estas luces se encendiera. Los bomberos de verdad tienen que estar listos para la acción en cualquier momento. Es por eso que entrenamos duro todos los días. ¡Siganme! En primer lugar, un bombero debe estar en excelente condición física. En segundo lugar, los bomberos deben vestirse muy rápido porque los incendios deben apagarse lo antes posible. Cookie, te vestiste muy rápido, pero ¿dónde está tu otro zapato? Candy, lograste vestirte por completo, pero lo hiciste demasiado lento. Esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Todos debemos trabajar juntos a la perfección y debemos saber lo que estamos haciendo para que no haya sorpresas desagradables. Ahora pudieron ver que ser un bombero es mucho más que conducir un gran camión y usar lindos cascos. Esto requiere de mucho entrenamiento. Creí que sería mucho más fácil ser un bombero. Sí, tienes que entrenar muy duro. Y también apagar incendios aterradores. No hay forma de que nosotros podamos apagar un incendio de verdad. ¡Tengo una gran idea! ¡Alarma de incendios! ¡Hay un incendio en la casa en el árbol, gatitos! ¡Véstanse, gatitos bomberos! ¡Que alguien me ayude! ¡El incendio está apagado y todos están a salvo! ¡Muy buen trabajo, gatitos! Veo que han estado entrenando mucho. ¡Les trajimos estas insignias especiales de bombero aprendiz! ¡Algún día serán excelentes gatitos bomberos! ¡Hurra! ¡Mii wow! ¡Mii wow! ¡Mii wow! ¡Mii wow! Los Kiddy Cats aprendieron mucho en la estación de bomberos y también se divirtieron mientras jugaban a ser valientes bomberos. ¡Extraterrestres! Una noche, los Kiddy Cats estaban en la casa de su amigo Chase. Todas las noches miro las estrellas y espero ver un ovni o conocer a unos extraterrestres de verdad. Pero nadie ha visto alguna vez a un extraterrestre. Ah, sí lo sé. Gatitos, es hora de volver a casa. Muchas gracias por recibirnos. ¿Quién sabe si los extraterrestres alguna vez visitarán la Tierra? Estoy seguro que nunca han venido. ¡Me siento mal porque Chase en serio quiere conocer a un extraterrestre! ¿Y si eso nunca pasa? Para siempre es mucho tiempo. Yo también me siento mal por él. ¿Por qué no pretendemos ser extraterrestres si le decimos a Chase que venimos de un planeta muy lejano? ¡Qué gran idea! Chase se va a alegrar muchísimo. ¡Genial! A la mañana siguiente, los gatitos se vistieron como si fueran de un planeta lejano. Se pusieron unos impermeables, unos cintillos con antenas y unos geniales lentes de sol. ¡Un segundo! Gracias por tu ayuda. Oigan, nuestras voces deberían sonar diferente o si no, Chase sabrá quiénes somos. ¡Saludos desde el Espacio Terrícola! ¡Somos extraterrestres del lejano planeta Gatavius! Venimos... en paz. ¡No puede ser! ¡Extraterrestres de verdad, Super! ¡Los esperaba desde hace mucho! Veo que aprendieron nuestro idioma. ¿Qué idioma hablan todos ustedes en Gatavius? Suena así... ¡Eso es gracioso! Cuéntenme algo genial sobre su planeta. La gravedad en nuestro planeta es tan fuerte que todos ahí deben agacharse y caminar en cuatro patas. También usamos las cuatro patas para trepar los árboles espaciales. ¿Y si alguna vez nos caemos? Aterrizamos en nuestras cuatro patas cada vez que caemos. Y a veces aparecen extraños rayos de luz. Y nos encanta intentar atraparlos. Es nuestro deporte favorito. ¡Qué lugar tan fascinante! Ahora yo les contaré cómo vivimos aquí. Este es un cohete para volar hacia el espacio exterior. Y este es un columpio. Este es un balón. Chase les mostró a los gatitos muchas cosas que ellos, por supuesto, ya conocían. Esta es una almohada donde ponemos nuestras cabezas cuando dormimos. Este es un reloj y su trabajo es decir la hora. Este es mi telescopio. Me lo regaló mi papá esta mañana. Y este es un libro. Tiene fotos. Se supone que deberíamos volver a casa a almorzar, pero llegaremos tarde. Sí, pero ¿cómo nos iremos? Creo que tengo una gran idea. Así es como se abre una ventana. Y así es como se cierra. Y es así como... ¡Muchas gracias, criatura terrícola! ¡Pero debemos partir! De lo contrario, nuestra nave espacial despegará sin nosotros y nos quedaremos aquí atrapados. ¿En serio tienen una nave espacial de verdad? ¡Puedo verla, por favor! ¡Corran! ¡Esperen! ¡Iré con ustedes! ¿Dónde estás una nave espacial? ¡Es genial! ¡Oh, no! Ahora Chase sabrá que éramos nosotros. No queríamos que esperaras para siempre para poder conocer un extraterrestre. Para eso pretendimos ser extraterrestres. Lo siento mucho, Chase. Siempre supe que eran ustedes amigos, pero fue realmente increíble. ¿Por qué no van a mi casa esta noche? Podemos mirar las estrellas usando mi telescopio nuevo. ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Esa es la constelación, Pez! ¡Y esa es la gata mayor! ¡Esas cuatro estrellas son su cola! ¿Ven? Los gatitos descubrieron que el espacio exterior era tan hermoso que podrían mirarlo para siempre. Todos podemos contemplar las estrellas y divertirnos. ¡Hagamos una película! Un día, Cookie, Candy y Pudding estaban emocionados por un nuevo proyecto. ¿Qué es este ruido? ¡Suena como una ballena! ¡Es papá! ¡Es papá! ¡Hola, niños! Debemos hacer una película, pero no sabemos cómo. A ver, necesitarán un director, un guionista y un camarógrafo. ¿Qué significan esas palabras? Bueno, el guionista crea las historias, el director le dice a los actores qué hacer y el camarógrafo lo graba todo en su cámara. ¡A mí me gusta crear historias! ¿A mí decirle a la gente qué tiene que hacer? Supongo que eso me convierte en el camarógrafo. Ah, pero la verdad no tengo cámara. No la necesitas. Hoy por hoy grabas en un teléfono. ¡Mamá! ¡Queremos hacer una película! ¿Puedes prestarnos tu teléfono para usarlo como cámara, por favor? Claro, pero no lo pierdan. ¡Súper! ¡Miau! 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 El reparto de la película ya llegó. Boris, Chase y Cupcake. ¡Miau! ¿Por qué llevan esos disfraces? ¡Nuestra película es sobre piratas! Bueno, yo soy una hermosa y perfecta princesa pirata. Y yo soy un pirata extraterrestre del planeta. ¡Piu, piu, piu! Y yo obviamente soy un payaso pirata tradicional. Estaré en mi remolque. Podemos hacer que funcione, pero primero necesitaremos un arco. Una escoba y una sábana convirtieron al sofá en un lindo barco. ¿La cámara está encendida? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Acción! Acción significa hagan algo o la película será muy aburrida. Oigan, ¿qué dicen si movemos el barco como si estuviéramos en una tormenta? ¿Saben? Yo también puedo saltar. Después de todo soy un payaso. Y puedo caer sin lastimarme. ¡Suerte! ¿Qué fue todo eso? ¡Ups! Creo que el barco se hundió. ¡Piu, piu! ¿Cómo voy a trabajar así? Escucha lo que pasará después. ¡Los atacará una ballena! ¿Pero quién hará el papel de la ballena? ¿Quién más? Ha estado practicando ruidos de ballenas mientras duerme todo el día. ¡Papá era perfecto para el papel! ¡Oh! ¡Soy una ballena! Estoy segura de que es mi turno de cantar mi canción. Oigan, se supone que la abuela no estaría en la película. Ah, ya veo. Es una llamada. Hola, abuela. No, no es mamá. Habla Pudding. Estoy haciendo una película. ¿Pudding, cariño? ¿Cómo? El bosque es tranquilo y también es sereno. Abrable como mi cara peluda. ¡Arrancad! ¡Un patraco! Oye, Pudding, ¿grabaste eso? No lo sé porque perdí el teléfono de mamá. Oh, oh. Mamá se va a molestar mucho. ¡Debemos encontrarlo! ¡Nuestra película está ahí! Así que ahí es donde estaban mis zapatos de baile. ¡Encontré el tenedor de la barbacoa! No, solo era un gusano. ¡No está! ¿Qué voy a decirle a mamá? Creo que tengo una idea para esta escena. Pero necesitaré el teléfono de la ballena. La idea de Candy era muy buena. Y pudieron encontrar la cámara. Esa noche fue el gran estreno de la película. ¿Qué haremos si no les gusta nuestra película? Hola, cariño. ¡Les presentamos los piratas de los bien de mares! ¡Ah! ¡Abrable como mi cara peluda! ¡Bravo! ¡Bravo! Su atención, por favor. Esta película ha sido la ganadora del premio a Mejor Película del Año. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¿Pueden los creadores acercarse a recibir su delicioso premio? Y así es como Cookie, Candy y Pudding crearon una obra maestra del cine. Y ganaron el premio de la Miaw Academia. ¡Vamos de picnic! Era un lindo día, así que mamá y papá decidieron llevar a Cookie, Candy y Pudding de picnic. Los Kiddy Cats empacaron todas las cosas importantes que necesitarían. Yo haré muchos castillos de arena. Y yo voy a leer muchos libros al aire libre. ¡Y yo voy a saltar! ¡Miren eso! Son muchas cosas deliciosas para comer. No sería un picnic sin una cesta llena de deliciosa comida. ¿Seguros de que no olvidan nada? Cookie y tú, Candy. ¡Y Pudding! ¡Es hora del picnic! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Muy guau! De picnic nos lleguemos. Y habrá diversión. No podemos esperar. Ir de picnic es genial. ¡Oh, este lugar es hermoso! ¿Y qué estamos esperando? ¡Hagamos un picnic! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra cesta de picnic? No lo sé. Puede que se haya quedado en casa o tal vez la perdimos. ¡Oh, no! ¿Perdimos la cesta con comida? Oigan, ¿por qué no volvemos a casa en un cohete? Buscamos la cesta y volvemos volando hasta aquí. Buena idea, Cookie. Pero los cohetes no pueden aterrizar si hay muchos árboles alrededor. ¿Entonces por qué no pedimos una pizza? Oh, Candy. El chico de las pizzas no puede entregar una pizza en la dirección, en algún lugar del bosque, cerca del estanque. Pero estoy segura de que a su lindo y listo padre se le ocurrirá algo. Oigan, una caña de pescar tal vez podría pescar algo delicioso. ¡Ya sí! ¡Aún podremos hacer el picnic! Mientras mamá y Candy buscaban ramas y palos para hacer el fuego, papá, Cookie y Pudding fueron a pescar. ¿Dónde están los peces, papá? ¿Dónde? ¿Dónde? Para pescar hay que ser pacientes. Papá, Cookie y Pudding fueron pacientes, pero el estanque del bosque no tenía peces. Tenemos suficientes ramas para hacer el fuego. Lo único que pescamos fue una rana. Y después saltó de vuelta al estanque. ¿Y si todos buscamos algo para comer en el bosque? ¡Mamá tuvo una gran idea! Papá, tú enciende el fuego mientras nosotros buscamos hongos. ¡Súper! ¡Vamos! Bueno, supongo que tenemos que comer algo. Pudding usó su guía para reconocer hongos para ver qué hongos eran comestibles. ¿Y cuáles eran venenosos? ¡Mira todos estos hongos! Solo hay que cocinarlos, papá. Me temo que los fósforos estaban en la canasta con la comida. No podemos comer estos hongos. Están crudos. ¿Podríamos frotar las ramas y hacer un fuego como lo hacían en la antigüedad? ¡Hagamos ciencia! Bien pensado, Pudding. ¡Ayudemos a papá! ¡También podemos soplar! ¡Hicimos fuego! Nuestro picnic está oficialmente de vuelta. Es un picnic especial, aunque así no era el plan. Divertido este fue, lo pasamos muy bien. Creo que los hongos están casi listos. Y para el postre hay arándanos azules, arándanos rojos y frambuesas. Al parecer, mamá había recogido en secreto un montón de vallas en el bosque. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Al final, este resultó ser un gran picnic. Y toda la familia estaba muy feliz. ¡Un dulce problema! Todos los días, papá llegaba con sorpresas de la fábrica de caramelos. Y hoy trajo una muy especial. En la fábrica de caramelos están haciendo un nuevo y delicioso pastel con un relleno especial de chocolate. ¡Súper! ¡Eso suena a miau delicioso! ¿Qué dicen si probamos este rico pastel con una refrescante taza de té? Mamá llevó el pastel a la cocina para preparar el té. ¡Mamá! ¡Queremos ayudarte con el pastel! ¿Podemos hacerlo, mamá? Por supuesto. ¿Saben qué sería de mucha ayuda? Que trajeran la mermelada de frambuesa. ¡Hurra! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Los frascos de mermelada están en un estante en el sótano. ¿El sótano? Mamá guardaba todas las conservas, dulces y mermeladas en el sótano. ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Guau! ¡Hay muchas cosas geniales aquí abajo! ¡Oigan! ¿Qué es esto de aquí? ¡Está ácido! ¡Muy, muy ácido! ¡Ese está muy salado! ¡Tengo que sacarme este sabor! ¡Está picante! ¡Muy picante! ¡Pica, pica, pica! ¡Wow! ¡Wow! Creo que no quiero probar nada más de aquí. No tenemos que probar las conservas de mamá. ¡Busquemos la mermelada! ¡Cierto! ¡Mamá nos mandó aquí a buscar mermelada! ¿Pero cómo vamos a encontrar mermelada? Los frascos tienen etiquetas. Solo debemos encontrar la que tenga una frambuesa. Esta dice que son cerezas. ¡A esquiar! ¡Arre, maleta! Y esta que son zanahorias. ¡Oigan, chicos! ¿Qué dice esta? Creo que son coles. Y esta dice... ¡Esas no son frambuesas! ¡Son super duper picantes! ¡Claro que son picantes! La etiqueta dice que es ají. Chicos, miren, la etiqueta. Sí, esa dice frambuesas. ¡Sí, la encontramos! Pero no hay ningún frasco. Ah, entonces lo que haremos es buscar el frasco que no tenga etiqueta. ¿De acuerdo? No. No, 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 no. ¡Ah, sí! ¡Oh, wow! ¡Es mucha mermelada! Solo debemos averiguar cómo llevársela a mamá. Pero el frasco resultó ser muy pesado. Tal vez podríamos ponerlo de lado y rodarlo. No se rompió, ¿verdad? Descuida. Tenemos que rodar el frasco por las escaleras. Eso es todo, ¿ah? ¡Horra! Somos los mejores ayudantes. Ya casi llegamos. Ahora tendremos que empezar otra vez. Tal vez podríamos comer la mermelada aquí abajo. Y después vamos al comedor a beber té. Pero si no subimos la mermelada, papá y mamá no podrán comer nada. Entonces traigamos la mesa hasta aquí y así todos comeríamos el pastel en el sótano. ¡Qué gran plan! Ya no puedo esperar para probar ese delicioso pastel. Pero la mesa era demasiado grande. Vamos a necesitar una puerta más grande. Nunca podremos beber el té con la mermelada ni comer pastel. ¡Se me acaba de ocurrir una gran idea! ¿Y si llevamos la mesa de vuelta al comedor y traemos un poco de mermelada en esta copa? Bien hecho, Cookie Candy Pudding. Encontraron la mermelada de frambuesa ustedes solos y tuvieron la gran idea de subir un poco en esa copa. ¡Sí! Esa hermosa copa de mermelada se verá espectacular en la mesa junto a nuestro lindo y delicioso pastel. ¡Ayudamos! ¡Mimi Guau! ¡Mimi Guau! ¡Mimi Guau! ¡Mimi Guau! A los Kiddy Cats sí que se les abrió el apetito tras su aventura en el sótano. Y la mermelada de frambuesa y el pastel especial de chocolate estaban deliciosos. ¡Detectives! Un día, Cookie Candy y Pudding decidieron jugar con sus juguetes favoritos. ¡Glug! Mi auto de pescado es genial. Pero Candy no podía encontrar su muñeca favorita. Mi muñeca no está. Tal vez la perdiste. Sé cómo te sientes. Porque siempre pierdo mis cosas. Tú dejas tus juguetes en cualquier parte, pero yo cuido a mi muñeca. Probablemente la dejaste en alguna parte. Sé que la encontrarás. Ya sabes, algún día, cuando tengamos 100 años. ¡Sí! Pero quiero encontrar mi muñeca ahora, no en 100 años. Si Gato Holmes, el mejor detective, estuviera aquí, él nos ayudaría a encontrarla muy rápido. He leído sobre su súper duper inteligente método deductivo. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Método deduqué? Método deductivo. Significa que tienes que usar la cabeza para encontrar algo que perdiste y luego ir a buscarlo. Es la forma más genial de buscar cosas. Elemental. No funcionará. Gato Holmes está en los libros. No puede ayudarme. Pero nosotros podemos convertirnos en los mejores detectives y encontrar a la muñeca por ti. ¡Oh, súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Y bien, señorita Candy. Exactamente, ¿qué tan grande es su muñeca desaparecida? Así de grande, señor. Así de grande, ¿eh? Demasiado grande para perderla en el césped. ¡Oh! Conozco un lugar donde algo así de grande pudo haberse perdido. ¡Oh! Estoy bien. Está oscuro. ¿Hola? ¡Encontré algo! ¿Es mi muñeca? Mejor. El viejo sombrero de papá con alguien viviendo en él. ¡Miren! ¿Cómo fue que el sombrero de papá se convirtió en la casa de un búho? Supongo que debe haberlo olvidado en alguna parte. Y bien, señorita Candy. ¿Puede decirme cuál fue el último lugar donde vio a su muñeca? Fue en la caja de arena, señor. Hacíamos castillos de arena y luego empezó a llover. ¡Ya sé! Tu muñeca debe estar enterrada en la arena. ¿Encontraste algo? ¡Eso creo! ¿Es mi muñeca? ¡Mejor! ¡Uno de mis autitos! ¡Un calcetín apestoso de pudin! ¡Y un topo! ¡Ja, ja! ¿Por qué mi autito estaba enterrado en la arena? Elemental, mi querido Cookie. No lo guardaste donde corresponde. Entonces, ¿dónde está tu muñeca? No lo sé. Tal vez no somos los mejores detectives después de todo. ¡Claro que sí! ¡Y tengo una idea! Hay que buscar el cochecito. Cuando empezó a llover, dejé a mi muñeca justo ahí. Esta podría ser la pieza más importante del rompecabezas, señorita Candy. ¡Adelante! Y así, los tres detectives comenzaron a buscar a la muñeca y al cochecito desaparecidos. ¡Buscaron en todas partes! ¡No fue un trabajo fácil! ¡Pero los mejores detectives del mundo nunca se rinden! ¡Encontré unas huellas! ¿Acaso eran del cochecito? Tal vez... Me pregunto a dónde van. ¡Sigámoslas! Las misteriosas huellas llegaban a la casa de los gatitos. ¡Ah! ¡Miren! ¡Lo encontré! Pero el cochecito está vacío. Oigan, ¿de dónde salió este hilo? ¡Oh! ¡Ese es uno de los cabellos de mi muñeca! ¡Miren! ¡Ahí hay otro! Y los gatitos detectives siguieron el rastro de hilos. ¡La encontramos! Creo que mamá es la culpable en el misterio de la muñeca desaparecida. Sí, yo soy la culpable. La encontré en su cochecito toda empapada, así que traje el cochecito a casa y la colgué para que se secara. ¡Gracias, mamá! Supongo que ahora el caso está resuelto. Cuando termines de jugar, recuerda guardar tu muñeca donde corresponde. Yo encontré mi autito perdido y un calcetín de pudín. ¡Oh! ¡Buen trabajo, mis pequeños detectives! Ahora adivinen quién compró el nuevo juego de mesa de Gato Halls. ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! Ser un detective es muy divertido, pero lo mejor es guardar los juguetes donde corresponde para que puedas encontrarlos y así seguir divirtiéndote. ¡Aventura espacial! Una noche nevaba tanto que los gatitos no pudieron salir. ¡Qué aburrido! Debemos encontrar algo que hacer. ¿Pero qué? Oigan, miren. La nieve parece una lluvia de estrellas. Imaginemos que estamos en el espacio exterior. ¡Súper! ¡Ya sé! Hoy tendremos una aventura cósmica. ¡Genial! ¡Volemos hacia las estrellas! ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! ¿Saben? No hay gravedad en el espacio, así que deberíamos flotar. ¡Qué gran idea! ¡Hagámoslo! ¡Hagá! 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 Vaya, tratar de flotar sí que es difícil. Estoy cansado de luchar contra la gravedad. ¡Oh! ¿Y si construimos una nave espacial para volar por el espacio exterior? Los gatitos usaron la caja de lanas de mamá como el cuerpo de la nave. Después buscaron cartón para hacer las alas y llevaron un embudo, un batidor y unas rosquillas. Y pegaron todo sobre la caja. Finalmente, su nave espacial estaba lista para volar. ¡Este es el capitán espacial! ¡Prepárense para el despegue! ¡Esta es la pilota espacial! ¡Ya estoy lista para el despegue, señor! ¡Y este es el mecánico espacial! ¡Los motores están listos, señor! ¡Despegue! ¡Nos aproximamos a una tormenta de cometas, señor! ¡Monstruos espaciales! ¡Mamá! ¡Papá! Creímos que eran monstruos del espacio exterior. ¿Qué estaban haciendo, niños? Solo estábamos teniendo una gran aventura espacial. Más bien, parece un gran desorden. Será mejor que ordenen todo. Ya casi es hora de dormir. ¿Pero qué hay de nuestra súper genial nave espacial? ¡Nos costó mucho construir esta nave! ¡Sí! Su atención, por favor. Este es el control de misión llamando a los astrogatitos. Tengo una importante misión que solo los mejores gatitos pueden realizar. Su misión es limpiar estos desechos espaciales. O podrían caer sobre la colonia de gatos. ¿Me copian? ¡Cambio! ¡Fuerte y claro! ¡Los astrogatitos aceptan la misión! ¡Genial! ¿Qué haremos con todos estos cometas? ¡Los transportaremos hasta el planeta Estante! Hay que cruzar el campo de asteroides en la cocina. Hay que poner cada cosa en su cajón. Ah... Quiero decir, ponerlas en órbita. ¡Miren estos meteoritos de papel! ¡Oh, no! ¡Están por todas partes! Hay que llevarlos hasta la biblioteca de la Estación Espacial. ¡Guau! ¡Miren cómo vuelan! ¡Y toda esta basura espacial debe ser arrojada en el agujero negro de la bolsa de basura! ¡Guau! ¡Es mucha basura espacial! ¡Ya sé qué debemos hacer ahora! ¡Debemos sacar la bolsa en una caminata espacial! Hace frío en el espacio. Lleven sus trajes espaciales. ¡Sí! ¡Salvamos a la colonia de gatos de la basura espacial! ¡Ja, ja, ja! ¡Son unos extraños monstruos espaciales! ¡No! ¡Solo somos nosotros, papá! ¡Por fin completamos nuestra misión! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso suena bien! Bien, niños, es hora de ir a dormir. ¿Qué dicen si les cuento una historia sobre el cosmos? ¡Y no olvides a los tres astrogatitos! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Mamá y papá crearon un cielo estrellado en el cuarto de los gatitos. ¡Guau! Quienes escucharon atentos la historia de los astrogatitos de papá, esperando soñar con cosas fuera de este mundo. Un pájaro que habla. Un día, papá estaba ocupado, como siempre, creando recetas. Y el siguiente paso es sacar las galletas recién horneadas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. ¡Suena delicioso! Mejor escríbelo, cariño. Papá, ¿los llamaste? Pudín, candy y cookie. Papá, ¿acaso dijiste que harías un pudín de frambuesa? Su papá pensaba en una receta para hacer un nuevo y delicioso postre. Así es. Gatitos, antes de que lo olvide, ¿adivinen qué? Los vecinos tuvieron que hacer un pequeño viaje y nos pidieron que cuidáramos a su loro. ¿Vamos a tener un loro de verdad? ¡Hurra! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Pajarito, pajarito. Saben, leí por ahí que los loros pueden hablar. ¿Los pájaros pueden hablar? ¡Eso es genial! Vamos, pajarito, di algo. No seas tímida, di algo, di algo. Tal vez no quiera hablar porque está dentro de la jaula. Bueno, entonces dejemos que salga. ¿Qué vas a decir, pajarito? Tal vez solo tenga hambre. Y bien, ¿qué vas a decir? Di gracias. Tienes que decir gracias. Tal vez quiere comer unos caramelos. ¿Quieres un caramelo? Aún no. Te lo daré si dices, por favor. Tal vez es muy pequeña y no sabe decir ninguna palabra. ¿Y si le enseñamos? Los kitty cats se pusieron a pensar qué palabra podrían enseñarle al loro. Creo que deberíamos enseñarla a decir, ¡Boo! Así, cuando los vecinos vuelvan, les dará un gran susto. Pero, ¿cómo nos aseguraremos de que solo los asustará a ellos? ¿Y si empieza a asustar a todo el mundo? ¡Boo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Boo! 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 Tal vez deberíamos enseñarle a decir, ah, algo como felicitaciones. Porque esa es una palabra que a todos les gusta escuchar. Pero, Pudding, solo dices felicitaciones cuando pasan cosas buenas, no en otro momento. ¡Oh! 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 ¡Felicitaciones! ¡Oh! ¡Felicitaciones! Deberíamos enseñarle una palabra que sea sencilla. Algo como, ¡hola! Tienes razón, así no asustará a nadie si dice eso. ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Hola! 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 ¿Qué? ¿Gatitos, pueden ir a jugar a otra parte? Acabo de escribir hola en el último paso de mi nueva receta. ¿Qué se supone que tenía que hacer después de sacar las galletas del horno? El siguiente paso es sacar las galletas del horno y luego decorarlas con una crema de caramelo y un delicioso relleno de pudín de frambuesa. El inteligente loro recordó la receta de papá a la perfección. Gracias, ese era el último paso. ¡Vaya! Después de todo, sí sabes hablar. ¡Gracias! ¡Caramelo, por favor! ¡Felicitaciones! ¿Por qué no dijiste nada cuando te pedimos que hablaras? Bueno, mis pequeños, tal vez ustedes estaban hablando mucho. Y no la dejaban decir ni una sola palabra. ¡Lo sentimos mucho, pajarito! Debimos haberte dado tiempo para responder. ¿Pajarito? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Gracias, Cookie! ¡Gracias, Candy! ¡Gracias, Pudín! ¡No fue nada! Esa noche, todos probaron la nueva receta de papá. Y su nueva amiga habló tanto que era difícil creer que antes hubiera estado tan callada. La Galería de Arte A los Kitty Cats les había dado un poco de hambre mientras perseguían mariposas, cuando se encontraron con su amiga Mostaza. ¡Hola, Mostaza! ¡Oh, hola! ¿Qué estás comiendo? Es el pastel más delicioso de la historia del mundo. ¡Oh, guau! ¿Puedes darnos un poco para poder probarlo? ¡Claro que no! Si quieren uno, entonces cómpralo ustedes mismos. Los venden por allá en la cafetería. Esa que está dentro de la elegante Galería de Arte. ¿Una cafetería en la Galería de Arte? ¿Puedes decirnos cómo llegar? Ah, está bien. Primero tienen que caminar hasta encontrar el gato cuadrado. Sigan caminando hasta el gato que grita. Y luego deben llegar donde la gata sonriente. Verán una escultura, el gato pensador. Y si caminan un poco más, encontrarán la cafetería. Es ahí donde venden los pasteles. ¡Eso no tiene sentido! ¿Un gato cuadrado? Ah, no entendí lo que dijo, pero lo memoricé todo. Entonces, ¿por qué no volvemos a casa y dibujamos un mapa? Los kitty cats estaban muy emocionados por tener el mapa que los llevaría al tesoro más delicioso. ¡Hola, mamá! ¿Podemos ir a la Galería de Arte, por favor? Oh, es fantástico que mis gatitos estén interesados en ver arte. Pero estoy preparando el almuerzo. Pregúntenle a papá. Estoy segura de que le encantará llevarlos. ¿Mamá dijo eso? Bueno, estoy igual de ocupado que ella. Pero si el motivo es ir a ver arte, supongo que esto puede esperar. ¡Hora de ir a la Galería de Arte! ¡Hurrá! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! La galería era muy grande. Y tenía muchas, muchas pinturas. Gatitos, les voy a enseñar un poco de arte. Este lugar tiene a todos los grandes artistas como... Veamos qué dice aquí. ¡Uygan! ¡Ahí está el gato cuadrado! ¡Vamos! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ah, sí! Esa es Gato sobre rocas, de Gato Warhol. Esa es una obra maestra. El gato que grita es el siguiente. ¡Por ahí! ¡Oh, esa es una famosa pintura! Se llama El Maullido. ¡Miren! ¡Ahí está la gata sonriente! La gata lisa. Y ese de ahí debe ser el gato pensador. ¡Chicos, miren! ¡Los pasteles! Papá, ¿puedes comprarnos unos deliciosos pasteles, por favor? Esa es la razón por la que querían venir aquí. Mostaza tenía razón. Este es el pastel más delicioso del mundo. Esto es lo que yo llamo una obra maestra. ¿Sabían que esa receta para los pasteles es mía? ¿Puedes hacer más cuando volvamos a caso? No lo creo. Tengo que terminar mi trabajo. Perdí el tiempo viniendo a esta galería cuando lo único que querían era ir a una pastelería. Bien, ya tienen sus pasteles. ¡Vamos! Es una pena que papá no pueda hacer más de esos pasteles, porque me gustaron mucho. Estaban buenos, pero también me gustó el gato que gritaba. Y a mí, la gata sonriente. Creo que el gato cuadrado era genial. Pero papá cree que a ninguno de nosotros nos interesa el arte. ¡Tengo una súper gran idea! Y si hacemos nuestras propias pinturas para él, así papá sabrá que ir a la galería no fue una pérdida de tiempo. Los kitty cats empezaron a hacer sus propias obras de arte. ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Es hermoso! ¿Qué dicen si los colgamos y hacemos nuestra propia galería de arte? ¿Saben, gatitos? En serio disfruté poder ver sus pinturas. Y creo que esta es una gran forma de darles las gracias. ¡Pasteles! Los gatitos pensaron que los pasteles de papá eran una obra maestra. Es como tener nuestra propia galería de arte. Hay hermosas pinturas y una de las mejores cafeterías. ¡Miu! 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 Los pasteles de papá fueron un éxito. Y todos pensaban que la galería de arte de los kitty cats era casi tan buena como la de verdad. ¡El cumpleaños de mamá! Una mañana muy temprano, papá intentaba no hacer ruido para salir de casa sin que lo vieran. ¡Papá! ¿A dónde vas tan temprano? ¡Hoy es el cumpleaños de mamá! ¿Acaso se te olvidó? Oh, nunca olvidaría el cumpleaños de mamá, lo saben. Pero dejé su regalo en mi oficina en el trabajo. Solo necesito escabullirme e ir por él. Y así todos podremos desear un feliz cumpleaños. ¡Espérenme, ¿de acuerdo? ¡Genial! ¡Shh! ¡No despierten a mamá! ¡Miu! 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 Los kitty cats le darían a mamá un hermoso dibujo que ellos hicieron. ¡Es el dibujo más bonita del mundo! ¿Qué creen que papá le dará a mamá por su cumpleaños? Bueno, dijo que dejó el regalo en su oficina. Y su oficina está en medio de una fábrica de caramelos. Creo que su regalo será un delicioso pastel. Pero papá trae pasteles todos los fines de semana. Y se supone que un regalo de cumpleaños debe ser especial. Pero ¿saben qué? Un pastel puede ser increíble y especial. Por ejemplo, podrías esconder una carta adentro. Pero, ¿y si mamá se come la carta accidentalmente? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! También puedes esconder fuegos artificiales dentro de un pastel para que salga volando y haga bomba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! Pero, ¿y si las cosas salen mal y no sale volando? Eh... ¡Oh! 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 Papá debería darle algo súper especial junto con el pastel. Algo que a mamá de verdad le guste. A mamá le gustan los deportes. Y también le gusta la ropa de color rosa. Y mamá cree que las flores son las mejores. ¿Y si buscamos un ramo de flores para que papá se las dé como regalo? ¡Oh! Pero los kitty cats olvidaron que el cumpleaños de mamá era en otoño. A pesar de eso, no se rindieron. Buscaron flores en todas partes. Buscaron. Y buscaron. Pero no crecen flores bonitas durante el otoño. No hay flores. ¿Qué haremos ahora? Papá no puede darle solo un pastel y nada más. ¡Oh! Creo que tengo una buena idea. ¿Qué dicen si le hacemos un ramo usando diferentes hojas? Porque son muy coloridas y bonitas, ¿no creen? Los kitty cats no podían esperar para que mamá viera su hermoso ramo de hojas de otoño. Buenos días, niños. ¡Buenos días, feliz cumpleaños! ¡No estamos escondiendo nada! Esperaremos a que llegue papá para poder darte tus regalos. ¿A que regrese papá? ¿Y a dónde fue? ¿Dónde está la cumpleañera? Tengo su regalo justo aquí. Chicos, esa no es una caja de pastel. Es un traje de ejercicio rosa. Y también unos zapatos. Son todas las cosas que te gustan en un solo regalo. Deportes, ropa de color rosa y lindas flores. ¡Ah, cariño! Muchas gracias. ¡El regalo perfecto para mamá! Supongo que ya no necesitaremos este ramo de hojas. ¡Claro que sí, Pudding! Podemos dárselo a mamá con nuestro regalo. ¡Te quiero, mamá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Es hora de tus regalos de cumpleaños! El primero es este dibujo que hicimos para ti. Y también este ramo de hojas. ¡Ah! Gracias, mis lindos gatitos. No sé qué decir. Estos son los regalos más maravillosos que he recibido. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Papá obviamente trajo un delicioso pastel. Y mamá sopló las velas. Pero no pudo pensar en ningún deseo. Porque todos sus deseos se habían hecho realidad. ¡El programa de cocina! Una mañana, Cookie, Candy y Pudding se les abrió el apetito mientras veían uno de los programas de ejercicios de mamá. Es hora del desayuno, mis pequeños. Avena, ¿otra vez? Desayunamos avena todos los días. Sí, ¿cómo más empezará a salir por mis oídos? La avena es buena para ustedes, mis pequeños. Ahora cómansela toda mientras voy a la tienda a comprar algo delicioso para después. Hola, ¿les gustaría comer comida deliciosa todo el tiempo? Comida tan rica que su familia se sentirá feliz. Entonces deben ver mi programa, Un gato en la cocina. ¡Guau! Chicos, ¿qué dicen si hacemos nuestro propio programa de cocina? Sí, y podríamos cocinar el desayuno más delicioso del mundo. Y dárselo a mamá y a papá. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los kitty cats sacaron todas sus comidas favoritas del refrigerador. ¿Qué deberíamos cocinar para el desayuno? ¿Qué tal si hacemos unos pasteles? Ah, con mermelada. Pero, para hacer pasteles, necesitamos hacer la masa, estirarla y rellenarla. Y no sabemos... ¡Oh! ¿Cómo hacerlo? En ese caso, deberíamos hacer un budín de salsichas. Pero somos muy pequeños para usar el horno y no sabemos encenderlo. Creo que la avena empieza a parecer una buena idea. Si no podemos cocinar, no deberíamos hacer un programa de cocina. O al menos, eso creo. ¡Tengo una gran idea! ¡Hagamos una ensalada! Lo único que debemos hacer es mezclar los ingredientes en un recipiente, ¿no? Los kitty cats prepararon una ensalada con queso, pescado, crema, mermelada y frutas. ¡Oh! ¿Qué están haciendo mis pequeños? Mamá, estamos haciendo nuestro propio programa de cocina. Y preparamos la ensalada más deliciosa de todo el mundo mundial. Llegas justo a tiempo para la parte en la que todos la probaremos. Interesante. Me asusta, pero es interesante. Papá se levantó justo a tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Buenos días, familia! ¿Qué hay para desayunar? Un programa especial de cocina de nuestros gatitos. ¡Bienvenidos, queridos espectadores! ¡Disfruten nuestra ensalada hecha por los kitty cats! Bueno, no estuvo mal para hacer su primer intento, creo. Me pregunto qué comemos. ¡Esto sabe horrible! ¡Es peor que horrible! ¿Por qué nuestra ensalada sabe tan mal? Todos los ingredientes que usamos son deliciosos. ¡Pescado, azúcar, crema, bananas! ¡Pepinillos, salchichas, ketchup y mermelada! Y también un trozo de mi queso favorito. ¡Ja, ja, ja! ¡Una mezcla inusual, por así decirlo! ¡Ja, ja, ja! Mezclar es bueno, pero lo más importante que deben recordar es usar ingredientes que vayan bien juntos. Como ven, si mezclan todo lo que les gusta, no siempre va a saber bien. Tengo una idea. ¿Por qué no desayunamos un saludable plato de avena? Sí, me encantaría un poco de avena. Sí, al parecer hacer tu propio programa de cocinar te abre el apetito. ¡Ajá! Traeré su avena en un santiamén. Solo me llevaré esto y... Bienvenidos, queridos espectadores. Hoy preparé nuestra avena especial para cinco gatitos. Y aquí tengo un poco de mermelada, miel, pasas, nueces y frutas deshidratadas que pueden ponerle a su avena para que quede más deliciosa. ¡Hurra! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gracias a mamá, la avena se convirtió en un desayuno muy sabroso y los Kiddy Cats pudieron preparar sus propios y deliciosos platos de avena. Papá nos cuida. Un día mamá se preparaba para ir a visitar a una amiga. Papá será a cargo de todo por mí hoy. Así que pórtese bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué significa eso? ¿Papá se convertirá en mamá? ¿Se pondrá un vestido rosa y se dejará crecer el pelo rizado y esponjoso? Oigan. O intentará tomar todas las clases de mamá en el gimnasio. ¡Claro que no! Eso significa que el lugar de que mamá nos cuide lo hará papá. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Hola, papá! ¡Hoy nos cuidarás todo el día! Sí, lo sé. Hoy seré mamá y papá. Papá le preparó a los Kitty Cats sus pasteles favoritos. ¡Están deliciosos! Son mucho mejor que la avena. ¿Es lindo cuando nos cuida papá en vez de mamá? Ajá. Y ahora vayamos a ver la televisión. Llevamos 38 horas del programa en vivo sobre la migración de los gansos. Papá, ¿no tienes otras cosas que hacer? ¿Cómo qué? Si se supone que harás lo que hace mamá, deberías hacer el almuerzo. Y lavar la ropa. Y limpiar toda la casa. ¿Mamá en serio hace todo eso? ¡Oh, guau! Está bien, de acuerdo. Los Kitty Cats veían su programa de piratas favorito mientras papá preparaba pizza para el almuerzo en lugar de mamá y ponía toda la ropa sucia en la lavadora e intentaba limpiar las alfombras. Esos efectos son geniales. Prácticamente puedes oler el humo cada vez que disparan sus cañones. No es la televisión. Algo se está quemando. ¡Guau! ¿Y qué es eso? El cuarto de lavado se está llenando de burbujas. Ah, ¿mamá? ¡Espera! No es mamá, es... ¡Papá! Papá, escúchalo. ¿Ahora qué? Algo se está quemando en la cocina. Y el cuarto de lavado se está llenando de burbujas. ¡Oh, no! ¡No! ¡Para, para! ¡Oh, no! ¡No, la pizza! ¡Quema, quema, quema! ¡Oh, soy un tonto! Por limpiar y lavar la ropa, dejé que la pizza se quemara. Las tareas de mamá son mucho más difíciles de lo que parecen, ¿eh? Esto hará que mamá se enfade mucho. ¡Tengo una gran idea! Como las tareas son tan difíciles, deberíamos ayudar a papá. Con la ayuda de los Kiddy Cats, papá logró hacer todo sin problemas. ¡Mamá, regresaste! ¡Miau! ¿Estuvieron viendo televisión todo el tiempo? No, mamá. Ayudamos a papá a lavar la ropa sucia. Y limpiamos la casa. Y cocinamos un pastel delicioso. ¡Súper, papá! ¿No solo mantuviste a los gatitos entretenidos, sino que hiciste todos los deberes? ¡Oh, bueno! ¿No es eso lo que esperarías de un excelente papá como yo? ¡Fue como si papá se hubiera convertido en mamá! Pero no habría podido hacerlo sin ustedes. En ese caso, debo haberme convertido en papá. Porque él siempre vuelve a casa con algo delicioso para comer. ¡Fresa, sí! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Papá y los kitty cats tuvieron un día divertido fingiendo ser mamá. Pero todos estaban muy felices cuando la familia estaba reunida otra vez. ¡Hacer la maleta! Un día, papá debía ir a un viaje de negocios a otra ciudad. Miren, lo que tengo aquí es un boleto de tren. Sale a las tres en punto. Iré a una conferencia de pasteles. ¡Oh! ¡Es maravilloso y emocionante, cariño! ¡Oh! ¡Pero no perdamos el tiempo! ¡Hay que hacer tu maleta! ¡Vamos! Miren, corren de un lado a otro como locos. Por supuesto. Porque empacar para un viaje de negocios es muy importante. Y debes asegurarte de llevar todo lo que necesitas para el viaje. ¿Qué dicen si ayudamos a papá a empacar sus cosas? Así no olvidará nada importante. ¡Hagámoslo! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Veamos, ¿qué cosas necesita llevar papá? Cosas de limpieza, ¿no? Un cepillo de dientes, una toalla, un gorro de ducha, un jabón y una esponja de baño. ¡Un secador de pelo! Y lo más importante que debemos empacar, el patito de goma con el que papá siempre se baña. Ahora necesitamos cosas para comer y para dormir. Primero, necesitará algo con que preparar su cena. Y unos platos, tenedores, cucharas, tazas y una almohada. Y una tetera, por si quiere preparar té. Y si hay té, necesitará mermelada, frambuesa o fresa. ¿Por qué no empacas ambas? ¡Cielos! ¡Casi olvido las servilletas! Necesitará ropa abrigada como un suéter y una bufanda en caso de que haga frío. ¡Y un paraguas, por si llueve! ¡Y unas aletas, por si quiere ir a nadar! ¡Y un colchón inflable para flotar en el agua! ¡Súper! ¿Qué más necesita? Los kitty cats buscaron todas las cosas que papá podría necesitar. ¡Ahora hay que meterlo todo en las maletas! Ya casi. Solo les falta cerrar las maletas. ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ayudamos a papá a hacer sus maletas! ¡Papi! ¡Cielos! ¿Vamos a mudarnos, gatitos? ¡Empacamos por papá! ¡Está totalmente listo para irse! ¡Eso fue muy dulce, mis pequeños! ¿No será demasiado para un viaje de dos días? ¡Tengo una gran idea! ¡Deberíamos sacar lo que no necesitas y dejar las cosas realmente importantes! Resultó que las cosas que papá en serio necesitaba entraban en su maletín. Ahora estoy más que listo para irme. ¡Oh, oh, oh! ¡Falta media hora para que salga el tren! Solo necesito mi boleto. ¡Oh! 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 ¡Por mis bigotes perdí el boleto! Bien, solo relájate. ¡Vamos, gatitos! ¡Buscamos el boleto de papá! ¡Horra! ¡Encontré el boleto! Gracias, pero es demasiado tarde. Mi tren acaba de irse. Supongo que ya no iré a ese viaje. ¡Oh, no! Y trabajamos muy duro para hacer tu maleta. Al parecer, aún queda mucho tiempo para hacer la maleta Porque tu tren no sale esta mañana, mi querido y gran gatito ¿Qué? Al parecer, confundiste las fechas ¡Oh! ¡Sí, lo hice! ¡Soy un tonto! ¿Entonces papá podrá hacer el viaje de negocios después de todo? ¡Horra! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Como papá ya estaba listo para su viaje y no tenía que apresurarse Pudo pasar ese tiempo extra disfrutando la tarde con los gatitos ¡Los gatitos van a bucear! Un día papá llevó a los kitty cats a visitar a su abuelo Que vivía y trabajaba en un faro ¡Hola, gatitos! ¡Hola, abuelo! ¡Papá! ¡Miau, mi muchacho! Ya puedes irte a la fábrica y nosotros los divertiremos ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Ja, ja! El mar está muy tranquilo hoy, lo que es estupendo Porque todos iremos a pasear bajo el agua ¿De qué está hablando el abuelo? ¿Pasear bajo el agua? ¿Cómo lo haremos? No veo ningún submarino por aquí ¡Ja, ja! ¡Bien! ¿Están listos? ¡Es hora de ir a bucear! ¿Es hora de qué? ¡De ir a bucear! ¡Iremos a bucear bajo el agua! ¡Ah! ¿Pero cómo vamos a respirar, abuelo? Usarán unos contenedores especiales con aire en su interior ¿Y cómo vamos a ver bajo el agua, abuelo? Con máscaras submarinas especiales ¿Y cómo vamos a movernos? Bueno, para eso están las aletas Junto con estos trajes de goma especiales Para bucear necesitas mucho equipamiento ¿Pero por qué ir bajo el agua? Ahí abajo está muy mojado Iremos en busca de una hermosa y especial caracola cerca de esa roca ¡El último es una bola de pelo podrida! ¡Vamos! ¡Gatitos, los estoy esperando! ¡Deprisa! Bajo el agua, los gatitos sintieron que eran tan ligeros como una pluma ¡Un monstruo marino mordió mi cola! ¡Pudin! Solo fue un pequeño cangrejo ¡Descuida! ¡Vuelve al agua! Nah, creo que ya fue suficiente buceo para mi abuelo ¿Sabes qué, Pudin? Tienes razón, me quedaré contigo Si estoy bajo el agua, no podré broncearme Bien, como quieran Encontraré esa hermosa y especial caracola por mi cuenta Más tarde, los gatitos usaban los binoculares del abuelo para mirar el paisaje ¡Guau! ¡Miren esas montañas! ¡Con todos esos pajaritos! ¡Oye, déjame ver! ¡Dame! ¡Esperen! ¡Dámelos! ¡Los estoy usando! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El abuelo se va a enojar! ¡Ah! ¡Tengo una gran idea! ¡Podríamos bucear para ir por ellos! ¡Ah! ¡Esa es una gran idea! ¡Salten! El abuelo vigilaba a los kitty cats Feliz de ver que por fin entendieran lo increíble que era bucear Ha! ¡Esta que me съeremos! ¡Ah! 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 ¿Y les gustó bucear después de todo? ¡Fue genial! ¡Mira lo que encontramos! ¡Encontré un tesoro increíble! ¡Y ya encontré esta linda caracola! ¡Oh! ¡Esta es exactamente la caracola que esperaba encontrar! Creo que debería tomar lecciones de buceo con ustedes. ¡Oh! ¡Oye, abuelo! ¿Por qué estabas buscando una caracola como esa? ¿Qué hace? Porque esta caracola guarda el sonido de todo el océano en su interior. ¡Y es muy hermoso! ¡Ten! ¡Ponla en tu oreja! Bucear no es sencillo, pero los kitty cats aprendieron que si lo intentas, puedes encontrar unos tesoros realmente maravillosos.